Vuela por aquí, vuela por allá, mueve sus colores, viene y se va. Vuela por aquí, vuela por allá, mueve sus colores, viene y se va. Que cosa, que cosa, con la mariposa, que cosa, que cosa, vuela sin parar. Que cosa, que cosa, con la mariposa, que cosa, que cosa, vuela sin parar. Vuela por aquí, vuela por allá, mueve sus colores, viene y se va. Vuela por aquí, vuela por allá, mueve sus colores, viene y se va. Que cosa, que cosa, con la mariposa, que cosa, que cosa, vuela sin parar. Que cosa, que cosa, con la mariposa, que cosa, que cosa, vuela sin parar. Que cosa, que cosa, con la mariposa, que cosa, que cosa, vuela sin parar.